Cuando remojamos granos, es posible hacerlo con líquidos saborizados. Esto se logra simplemente agregando al agua algunos aromáticos, como el ajo, hojas de laurel y tomillo. Si queremos infusionar aún más el sabor, hierva los aromáticos, como lo hace con el té. Y una vez esté completamente frío, puede utilizarlo para remojar los granos. Si los fríjoles van a absorber algún líquido, es mejor que absorban uno cuyo sabor sea especial.